Pato Araujo provocó tremendo escándalo entre los fanáticos de Hexatlón luego de que insultara a un compañero contrincante al decirle chamacho nalgas meadas. El futbolista Patricio Gabriel Araujo Vázquez, mejor conocido como Pato Araujo, se ha distinguido en el reality de TV Azteca por tomar decisiones poco acertadas y ha sido catalogado como una persona conflictiva, a la que no le importa debilitar a su equipo para obtener la victoria. Este 12 de diciembre, Pato Araujo, capitán de los famosos o rojo, celebró luego de vencer a un compañero en uno de los circuitos del capítulo 88, pues el equipo de contendientes o azul los derrotó y se ganó el derecho de estar en la fortaleza y gozar de los beneficios que brinda. Nalgas meadas. Alex Castro, sorprendido por la frase de Pato Araujo, lo miró en tono retador y por un momento pareció que se agarrarían a golpes en plena transmisión, por lo que fue necesaria la intervención de los compañeros de ambos para romper la tensión. Luego de ganar la batalla por la fortaleza, los contendientes comentaron el incidente y reprobaron la actitud de Pato Araujo, pues aseguraron que en el mundo del fútbol ameritaría una sanción. Por su parte, el equipo rojo expresó su molestia por la forma en que los azules festejaron su triunfo, pues celebraron con el canto, el que no grite es rojo, lo que consideraron ofensivo no solo para ellos, sino también para los fanáticos que siguen hexatlón, por lo que retomaron la frase de Pato Araujo para referirse a sus integrantes como los nalgas meadas. ¿Qué te parece? Con información de consulta a mi un uno en foto, Instagram, arroba hexatlón MX. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!